Y no regreses hasta que tengas mejor actitud, ¿entiendes? Vámonos, vete. Sigan adelante y silencio, niños. ¿Por qué estás molestando a mi novia? Porque quiero. ¿Por qué quieres? Pues no le vas a volver a hablar, ¿ok? Por si no te parto la cara. ¿Qué pasó, mi Andrés? Oye, ¿cómo te fue en la dirección, eh? X. Me dijo el director que si volvía a molestar a uno de los maestros me iba a suspender tres días. Oye, ¿y qué te dijo el tarado ese? Pues que no quiere que moleste a su novia. Ay, ¿y le vas a hacer caso? Pues sí, que estuviera también la niña. No, pero no te tienes que dejar de nadie, y mucho menos de un tarado como ese tipo, ¿eh? Mira, nosotros nos llevamos contigo porque creíamos que eras uno de los nuestros, ¿verdad? Pero si vas a ser una nena, mejor ahí la dejamos. Ya te dije, si sigues molestando a mi novia, sí. Pues para, ¿cómo vas una vez? Por favor, dele otra oportunidad a mi hijo. Ha tenido cambios en su vida que le cuestan trabajo aceptar. Lo haría si Andrés demostrara interés de poner de su parte, pero su hijo siempre ha sido un problema. Justo hoy le llamé la atención por haberle faltado el respeto a un maestro. Es que, ¿por qué lo hiciste, hijo? Si ya sabes que a los maestros y a las personas mayores se les debe de respetar. Porque quiero y punto. Y esa es siempre su actitud, señora. Así que lo siento, pero su hijo no puede seguir en esta escuela. Será dado de baja. Andrés, es que no es posible. Ni cumpliste el mes en esa secundaria y ya te expulsaron, hijo. ¿Y qué? Pues, ¿cómo que y qué? Tienes que esforzarte para ser alguien en la vida. Si sigues así, no lo vas a lograr. No vas a tener una carrera con esa actitud. O sea, ¿ahora me estás diciendo que estoy tarado? No, por supuesto que no. Solo que tienes que esforzarte para superarte. Ya sé por qué mi papá se buscó un amante. Porque no hay quien te aguante. No me hables así. ¿Qué te pasa? ¡Yo te hablo como quiero! ¡Cálmate, hijo! Pues, entonces, déjame en paz. ¡Y no me molestes! ¿Cuánto daño le ha hecho Jaime a mi hijo? ¿Cuánto daño? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Ya nos enteramos que te expulsaron? Ah, sí. No cabe duda que la vida apesta. Nah, no es para tanto. Esa muy buena escuela ni siquiera es tan buena. La escuela me vale. Lo que no soporto es que ahora me voy a tener que chutar las cantaletas de mi mamá. Uy, no, eso sí está gancho. Y lo que más odio es que tengo que vivir con ella porque por su culpa mi papá está en la cárcel. Órale. No, pues, ¿sabe que tu mamá sí es de armas tomar? Sí, pero conmigo se topó con pared. Yo no la voy a aguantar. Pues mira, para que veas que somos cuates y le bajas al entripado que traes, ven. Te vamos a invitar de nuestra Moise. ¿Y a poco con eso se me va a quitar? Hasta más, mi buen. Ya verás que con esto tú eres el que se va a reír de la vida. Ándale, anímate. Es más, tú eres quien va a enseñar a este churro para que veas lo que es bueno. Ándale, anímate. Dios mío, este niño. Mira nada más. Fuchi, huele horrible. Es marihuana. No puede ser, Andrés se está drogando. Ay. Ay, chiva. ¿Ahora qué quieres? Saber desde cuándo te estás drogando. ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Claro que empiezo, porque no voy a permitir que te pierdas en ningún vicio. ¿Quién te está dando esta porquería? Estás descolcando mis cosas. No, lo encontré allí en tu cuarto arrumbado. Contéstame, Andrés. Dámelo. ¿De dónde sacaste esto? Dámelo. No, no te lo voy a dar. No te voy a permitir que te sigas drogando. ¡Que me lo des, maldita loca! No andas. No andas, por favor, no me vayas a pegar. Baja la mano. Soy tu madre. Baja la mano, por favor, no me vayas a pegar. Hijo, no piensa en lo que estás a punto de hacer. No lo hagas, no lo hagas. Entonces deja de meterte en mis cosas. No puedo, hijo. Estás destruyendo tu vida. Odio el día en que me vine a vivir contigo. Odio estar a tu lado. ¡Lo odio es de odio! ¡Virgen de Guadalupe! Lo único que trato es evitar que mi hijo se pierda en las drogas. Por eso estuvo a punto de pegarme. Cuánto veneno y rencor hay en el corazón de Andrés que no mide las consecuencias de sus actos. Por eso te pido, madre mía, que me ayudes a salvar a mi hijo. Tú sabes que fueron años de lucha para poder recuperarlo. Y ahora tengo que enfrentar su violencia porque me culpa de estar lejos de su papá. Pero Jaime no debió de llevarse. Porque Andrés debió estar siempre a mi lado. ¿Quién dejó esta rosa aquí? Yo sé que me espera un camino difícil de enfrentar, pero no voy a parar, no voy a dejar de luchar por mi hijo, por salvarlo. No lo haré. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ay, hijo, qué bueno que llegas. Ahorita te sirvo de comer. Mientras pongo la mesa, por favor, quiero que vayas checando estos folletos. Son de unos centros que te ayudan con las adicciones. Ahí tú puedes ver toda la información que hay. ¿En serio que tú cada vez estás más loca? Ahora parece que todo lo quieres arreglar encerrando a los demás, ¿eh? No, hijo, no es eso. Pero no está bien que te drogues. Entiende que solo te estás haciendo daño. Bueno, pues tú tanto querías que estuviera a tu lado, pues ahora te aguantas y me aceptas como soy. No voy a cambiar por una estúpida como tú. Chale, ya se acabó. Pues, ¿cómo no? Si le dabas unos buenos jalones. Ah, pues es que estaba muy buena. Ya, sáquense el otro. Órale. Pero a ver, ¿con cuánto te vas a mochar? Ay, ahorita no traigo. Después les doy. Ya estuvo bueno que nos estés quitando la móvil, oye. Ay, es que, mira, ya les expliqué cómo están las cosas con mi mamá. No traigo nada, en serio, no hacen mala onda. No, ese no es nuestro problema. Mientras no traigas lana, no te vamos a convidar. Así que órale, a echar pulgas a otra parte. Chale, esto no es nada. Bueno, al menos me voy a alcanzar por unos buenos churros de mollas. Tengo que pasar a apagar la luz antes de llegar al trabajo. A ver, el recibo. Aquí está. Qué extraño, estoy segura que dejé el dinero junto al recibo. Más churro. De seguro Andrés lo tomó para drogarse. Voy a tener que guardar mi dinero bajo llave. Tengo que evitar que mi hijo tenga posibilidades de seguir comprando droga. ¿Qué onda, chavos? Ahora sí nos vamos a poner bien con un buen churro de mota. ¿Va? Sí. Órale. Ah, pero primero venga a tu parte. Ay, es que mi mamá ya se dio cuenta que le estoy quitando dinero y ya lo guarda bajo llave, así que no traigo. Entonces, ¿para qué vienes de la ambiscón? Si tú ya sabes que no vamos a permitir que nos estés gorreando. Ay, en serio, no, no, no sea en mala onda. Les juro que a la próxima sí traigo, pero en serio, que ahorita sí la necesito. De seguro por atascado, pero nosotros ya no te vamos a dar nada, así que órale. Carmen. Sí. ¿Tienen los documentos que llegaron ayer? Ay, sí, aquí los debo de tener. Dame un segundo. Perdón, Irene. Los dejé en mi casa. Perdón, Irene, perdón. Últimamente estás muy distraída, Carmen. Y yo entiendo lo que está pasando con tu hijo, pero eran muy importantes y los querías checar en casa. Sí, yo sé, no te preocupes. Ahorita voy por ellos, no me tardo nada. Ay, tengo, tengo varios días que no me echo un churro de Mois. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito conseguir dinero. Claro, sí, claro. ¿Qué estás haciendo? Me voy a llevar la tele para venderla ya que no me quieres dar dinero. ¿Qué? ¿Estás loco? Déjame. Aquí no te vas a llevar nada. Deja esto. Ven. Tú eres más fuerte que un vicio. ¿Qué te pasa? Bueno, pues entonces voy a salir a la calle a robar y conseguirlo como sea. No vas a salir a ningún lado y no vas a cometer esa tontería. Te estoy hablando. No vas a cometer una tontería. ¡Suéltame! ¡Mate a mi mamá! ¡Mamá, mate! ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. No regresaste a la oficina y me preocupé. No contestabas mis llamadas. Fui a buscarte y te encontré tirada en el piso. ¿Y Andrés? El muy cobarde huyó. Porque estoy segura que fue él quien te hizo esto. Es por eso que ya levanté una denuncia en su contra. Irene, ¿por qué lo hiciste? Porque es lo mejor. Tienes que ponerle un límite. Si no, algún día te va a matar. Y como sé que no te ibas a atrever, pues lo hice yo. No debiste denunciar a mi hijo. No me quiero separar de él. No podría... No podría volverlo a perder. Ay, no, 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 no. ¿Qué fue lo que hice? ¡Soy un estúpido! No, no, no. No puedo seguir así. Necesito saber qué es lo que pasó. Mamá. Mamá. Hijo. ¿Estás aquí? Quería saber qué es lo que te había pasado. Por eso fui a buscarte y una vecina me dijo que estabas aquí. Carmen, el agente viene a tomar tu declaración. Andrés. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a asegurarte que tu mamá esté muerta? Irene, por favor. Él es quien intentó asesinarla. Sí, agente. Es él. Debe detenerlo. No, no, agente. No se lo lleve. Esto es solamente un malentendido. La denuncia hacia su hijo es por intento de homicidio, señora. Vámonos, por favor. No, por favor. No se lo lleve. Mi amor. Con permiso. Hijo. No debiste de hacerlo, Irene. No debiste de acusar a mi hijo. Perdóname, Carmen, pero... Si yo no te hubiera encontrado, estarías muerta. Enfermera. Tranquila. Enfermera. Enfermera. No. Déjame, déjame. Tengo que irme de aquí. No. Mi hijo no es un asesino. Él no trató de matarme. Solo fue un accidente, se lo juro. Entiendo su desesperación, señora, pero su hijo está acusado de un delito grave. Sí, pero yo estoy aquí para aclararlo. Por eso le pido que deje salir a mi hijo. Su hijo ya no está acusado de homicidio, pero se ve claro que entre ustedes hay violencia filio-parental. Sí, pero él no es culpable. Mi exesposo y yo lo pusimos en medio cuando nos divorciamos. Andrés es víctima de alienación parental. Le aseguro que estoy muy arrepentido de todo lo que he hecho. Mi mamá lo único que ha querido es que esté a su lado. Y sé que he sido muy tonto al tratarlo de esa manera, pero no quiero perderla. Ay, por favor, por favor, se lo suplico. Estuve muchos años apartada de mi hijo para ahora volverlo a perder. Está bien. Si usted no presenta una denuncia, su hijo queda en libertad. Pero ambos estarán bajo la supervisión de una trabajadora social para asegurarme de que no corra riesgo. Esa es la única forma de que su hijo puede vivir con usted. Por fin en nuestro hogar, hijo. Sí, gracias a ti que no dejaste que el juez me encerrara. No, no lo iba a permitir. Eres mi hijo y te necesito conmigo. A pesar de lo mal que me he portado contigo. Pues sí, a pesar de eso. Claro que me duelen cada una de tus palabras y de tus agresiones. Mi amor, sé que para ti las cosas no han sido fáciles desde que me divorcié de tu papá. Pero si luché tanto tiempo por recuperarte, ¿no fue para perderte nuevamente? Tú no tienes la culpa de nada. Desde que volví, lo único que has tratado de hacer es de que nos llevemos bien, pero yo no he querido. Por eso te quiero pedir perdón. Perdón, mamá. Claro que te perdono, mi amor. Juntos vamos a buscar ayuda para que superes tus adicciones y para aprender a llevarnos bien. Sí, mamá. Ahora voy a hacer todo lo que haga falta para ser el mejor hijo porque quiero estar siempre a tu lado. Un divorcio es un proceso que no es fácil de llevar. Siempre habrá dolor y hasta resentimientos. Pero si nos dejamos llevar por la rabia y por el coraje, los más afectados y lastimados serán nuestros hijos. Provocaremos heridas en sus corazones que les dejarán una huella profunda. Esto los puede volver agresivos contra nosotros mismos, volviéndonos víctimas de la violencia filioparental. Por eso, antes de tomar una mala decisión, como sustraer a un menor, pensemos qué es lo mejor para ellos. Porque siendo conscientes de nuestros actos, lograremos que un hijo esté siempre a mi lado. ¡Gracias! 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 Thật ra, cái người ông chủ ngu này là người như thế nào? Anh xem, tôi đã từng diễn xuất ở đây, còn lừa không ít tiền của họ nữa. Hế? Hả? Vậy mà cô còn dám theo chúng tôi tới à? Chẳng lẽ không sợ hắn đòi đà cô? Bố ông tiểu thư có khi nào sợ đàn ông đâu chứ. Chỉ đừng để tôi nhìn thấy vợ của hắn là được rồi. Ai vậy, ai vậy? Ai là mồ mồ ở trên ngoài? Ai gây rối ở đây vậy? Không nhìn thấy chúng tôi chưa làm ăn hay sao? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đến tìm ông chủ ngu. Ông chủ ngu đến Quảng Châu làm việc rồi. Tôi là vợ của ông. Có chuyện gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn